Nuestro paciente hoy ya tenía una cirugía nasal previa, quiero que vean, este es el cartílago que sacamos de su nariz, un cartílago muy débil, muy frágil y pequeño, miren como se dobla la facilidad con que se dobla este cartílago, entonces eso no nos va a dar un buen soporte y una buena estabilidad, entonces decidimos sacar injerto de costilla, miren la diferencia en tamaño, donde nos va a dar un mejor soporte, mayor estabilidad y nos va a permitir que el resultado funcional sea mucho mejor en nuestra paciente.